Hay muchísimo de lo que podríamos hablar tras haber jugado más de 3 horas a Dragons Dogma 2, un tiempo que ya os decimos que se nos pasó en un suspiro, pero en estas impresiones en vídeo nos vamos a centrar en algo más concreto, en nuestra experiencia en esas 3 horas. Lo hacemos por un par de motivos. El primero, que hace unos meses ya os ofrecimos un vídeo donde describíamos qué es Dragons Dogma 2, y en este momento deberíais ver el enlace de ese gameplay en este vídeo. Y en segundo, porque el juego de roleación de Capcom es un juego de rol diferente. Es, como ya lo era el primero, como los mejores títulos del género, de Baldur's Gate 3 a los Zelda modernos, pasando por Elden Ring, un generador de anécdotas. Uno de esos títulos que es distinto para cada jugador, que tiene un montón de sistemas que se entrelazan para crear momentazos inolvidables, situaciones épicas o graciosas y, en definitiva, la sensación de que estamos viviendo una aventura propia y de nadie más. No queremos hacer de menos el increíble mundo abierto del juego, ni la utilización del motor gráfico re-engine para sustentar un sistema de físicas y inteligencia artificial complejísimo, ni la estructura que se deja de iconitos en el mapa para que sea el jugador quien marque el ritmo con su curiosidad, ni el profundo y divertidísimo sistema de combate. Todo eso es importantísimo para que sucedan las cosas que suceden en Dragons Dogma 2. Pero como probablemente lo que nos ocurría a nosotros sea diferente de lo que ocurra en vuestras partidas, nos vamos a detener en contaros los grandes momentos que vivimos porque nos sirven para ejemplificar la variedad que promete este juego, las muchas maneras diferentes que tendremos para abordar las situaciones, ya sean misiones, combates o la misma exploración. Otro inciso antes de empezar. Todo el gameplay que estáis viendo es de una versión para PlayStation 5 que todavía no es final. Los vídeos han sido facilitados por Capcom, por lo que algunas de las cosas que veréis no se corresponden exactamente con lo que os estamos contando, ya que cada partida es distinta. Entrando ya en nuestra experiencia, en la primera misión que hicimos ayudamos a un Beastrend que había perdido una joya valiosísima que, aunque era de su señor, pretendía robar para comenzar una nueva vida en otro lugar. No se nos marcaba su ubicación, así que comenzamos a charlar con todo Kiski a ver si sabían algo, hasta que otro tipo nos paró. También quería recuperar esa joya. Así, dimos vueltas un buen rato hasta que dimos con ella. En cualquier otro juego, la decisión se limitaría a darle el precio de objeto a uno o a otro. Aquí no. Podíamos contratar a un falsificador para que hiciera una imitación y con esas dos piedras preciosas hacer lo que quisiéramos. Esto se aplica a casi cualquier objeto, por ejemplo, a documentos oficiales necesarios para entrar a ciertos lugares. Mientras hacíamos esa misión, pasaba el tiempo para otra que habíamos aceptado, rescatar a un niño. Si tardábamos mucho más, lo más probable es que cuando llegáramos quedara poco del chaval. Pero no hicimos mal, sin embargo, en tardar un poquito. Se hizo de noche, que es cuando en el mundo hay más peligros y necesitamos encender la linterna para ver algo. Pero esto nos permitió seguir el resto de las flores iridescentes que el muchacho salía a buscar. Pero en un mundo así, es complicado no salirse del camino. Nos llamó la atención un pequeño cementerio. Y menos mal, porque si no, nos hubiéramos perdido un combate delicioso contra un minijefe que acabó siendo mucho más duro y espectacular de lo que podíamos prever. Pero volvamos al chaval, o más bien, lo que ocurría una vez lo encontramos en una cueva rodeada por lobos. En Drangos Dogma 2 el viaje rápido no funciona como es habitual. Necesitas colocar una baliza consumible en el lugar al que te quieres transportar y debes tener otro recurso agotable para utilizarla. Obviamente se nos había olvidado, así que no quedaba otra. El chaval nos tenía que seguir en el largo camino de vuelta. Al llegar a la tienda de su abuelo para darle las buenas nuevas, nos dimos cuenta de que no había niño. Los enemigos del camino lo habían asustado y se había vuelta a la cueva. No iba a volver a ocurrir. Nos colocamos la baliza, fuimos a buscarlo de nuevo, nos lo echamos al hombro como quien coge un saco de patatas y nos teletransportamos al pueblecito. Además, nuestra torpeza nos llevó a descubrir una función sorprendente. En la siguiente sección de la prueba, después de invitar a nuestros peones a unas rondas de hidromiel y transmiternos en una pelea de bar, nos contrataron para una misión. Alguien había intentado matar a una sacerdotisa e iba a volver a hacerlo. Teníamos que esperar a la siguiente misa y revisar el aspecto de todos los feligreses para encontrar a quien coincidiera con la descripción. No lo conseguimos. La mujer murió. Seguimos explorando la ciudad y encontramos el Osorio, donde descansan los restos de los personajes muertos importantes de la aventura. Pudimos pedirle a la mujer que gestione el lugar que marcara con una vela la tumba de la sacerdotisa y con un recurso consumible que teníamos y quedándonos incrédulos de que esto fuera posible, la pudimos revivir. La misión volvió a activarse, el personaje era consciente de lo que había ocurrido y ahora teníamos una segunda oportunidad para atrapar al asesino. Bastante increíble. En otro momento estábamos luchando contra un enorme golem. Era muy resistente y solo lo podíamos dañar al golpear con nuestras flechas o escalando por él en puntos concretos de su cuerpo, todo ello mientras esquivábamos sus ataques. En esas estábamos cuando llegó un grifo, aún más temible que el otro enemigo, y se pusieron a pelear como ocurre a veces en la saga Monster Hunter. Tras un tiempo combatiendo, la criatura alada se marcha y derrotamos al golem. Pasó un buen rato en el que derrotamos a otros grupos de criaturas, conseguimos cofres y exploramos, hasta que lleguemos con un teleférico manual que nos podía acercar a nuestro destino. En esas estábamos cuando de repente volvió el grifo. De un alazo rompió el aparato y caímos al vacío. Morimos, pero por suerte teníamos un objeto que nos permitía revivir y levantar a nuestros compañeros. No nos dio tiempo ni a respirar antes de que comenzara un épico enfrentamiento con el monstruo. Una disputa que se resolvió con un sinfín de ataques, magias y momentos vertiginosos en los que la criatura echaba a volar mientras la acuchillábamos subidos a ella. Como os dijimos al principio del vídeo, hemos jugado tres horas a Dragon's of Mad 2. 180 minutos repletos de épicas, sorpresas, asombro, curiosidad y sí, también muchas risas. Otros compañeros que jugaron tuvieron aventuras muy diferentes. Hubo quien se compró una casa y quien se disfrazó para colarse en un palacete. Si en este ratito nos ha pasado todo esto, ¿cuántos momentos increíbles, cuántas anécdotas inolvidables pueden suceder en un juego que promete ser cuatro veces más grande que el original? No nos aguantamos las ganas de descubrirlo, de sumergirnos el próximo 22 de marzo en un título que promete llevar hasta sus últimas consecuencias esa premisa de que lo importante es el viaje, no el destino. 1 20 20 23